Aunque tú me has echado en el abandono, aunque ya has muerto a todas mis ilusiones, en vez de padecirte con gusto en color, en mi sueño te colmo, en mi sueño te colmo, de bendiciones, sufro la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida, y lloro sin que tú sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Y tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy volando, aunque me cueste morir. Y tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy volando, aunque me cueste morir. Y tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy volando, aunque me cueste morir. Un jardinero del amor, yo no quiero sufrir, contigo me voy volando, aunque me cueste morir. Y tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy volando, aunque me cueste morir. Y tú me quieres dejar, aunque me cueste morir. Y yo tengo una mala mañana, que a mí mismo me da pena, yo no quiero sufrir, contigo me voy volando, aunque me cueste morir. Y tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy volando, aunque me cueste morir. Y tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy volando, aunque me cueste morir. Y tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy volando, aunque me cueste morir. Y tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy volando, aunque me cueste morir. Y tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy volando, aunque me cueste morir. Y tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy volando, aunque me cueste morir. Contigo me voy volando, aunque me cueste morir. Contigo me voy volando, aunque me cueste morir. Y tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy volando, aunque me cueste morir. Contigo me voy volando, aunque me cueste morir. Gracias.